Estuvimos en el evento de Pepsi Vibra y Sabor, Música y Gastronomía. Nos ofrecieron las hamburguesas de los participantes de Masterchef, Sol Vargas, Luciana Guzman, Yamil Noa y Juan de Bach. Las cuatro versiones de hamburguesas estaban espectaculares, pero amamos la que tenía pan integral negro y blue cheese. De postre nos dieron los nuevos macon cookies, y de souvenir escribían tu nombre en la portada de un vinilo. Las chicas estaban guapísimas, y brilló el fashionismo. A Alex Bisuete le caían como moscas las mujeres ahora que está solterito. Nos encontramos con la cantante Naiza, Andreina Bravo, César Veiga, el lacito de la farándula, Evelyn Calderón, Michela Pincai y Alex Bisuete. ¡Hola! Quiero mandarle un saludo muy especial a mis amigos. ¿Qué digo amigos? Hermano de Guayaquil Saliente. Me salió Andreina Bravo para Guayaquil Caliente.com Me salió para Guayaquil Caliente.com Me salió para Guayaquil Caliente, me hizo que arde. Reportó para Guayaquil Caliente Luis Salén, Guayaca, con cámaras de Juan Carlos Ramírez.